Un saludo a tu página de deporte y un balance positivo para el equipo en general. Para mí en lo personal sigo mejorando mi deporte, mi boxeo, con mirar el objetivo este año que son los Juegos Sudamericanos, los Juegos Centroamericanos y posteriormente el año entrante clasificar a Juegos Olímpicos. Entonces, nada, tomar lo positivo de este enfrentamiento y seguir mejorando día a día. Bueno, la verdad el boxeador es muy difícil, no me deja boxear de la mejor manera, no me deja estar cómodo, está agarrándome. Lastimosamente también los guantes interrumpen en el momento en la pelea y en el momento en el que choco la cabeza con él también otra interrupción que no dejaban coger ritmo al combate y bueno, un combate bastante pausado, bastante emocionante, bastante fuerte, pero que lastimadamente perdimos.